Muchas gracias, un saludo a todo el pueblo peruano y en particular a la región de Puno. Directo hemos tomado conocimiento de la discusión fiscal número 03-1-2023, donde el Ministerio Público ha decidido no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en la denuncia que ha interpuesto el señor periodista Jorge Montoya Manrique, asociando que mi persona, junto al hermano Evo Morales y también al señor Vladimir Cerrón, habríamos cometido los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. O sea que en su momento siempre hemos dicho que no tiene pues asidero, no tiene pies ni cabeza esa denuncia, entonces, pero en esencia, ¿por qué ya? O sea, traición a la patria, de manera puntual, ¿por qué? Porque hemos tenido una reunión el año pasado, en noviembre de 2022, con el hermano Evo Morales, que nos ha visitado desde Bolivia a la región de Puno, ¿no? Y hemos expresado la decisión de poder ser parte de la Runa Sur, que es una organización, ¿no? O sea, lo que usted ha hecho es una expresión de intención, de voluntad, digamos. Claro, de voluntad y que no puede ser por delito, ¿no? Entonces, en ese marco... Entonces, el señor Jorge Montoya le impuesto una denuncia por traición a la patria. Sí, por esa intención de poder ser parte de la Runa Sur, nos interpone esta denuncia, y hemos dicho, eso denota ignorancia, ¿no? El señor Montoya ha demostrado, y sigue demostrando, pues, que no tiene conocimiento de la realidad, del contexto político, social, cultural de nuestro país. Y por eso justamente ha estado generando este tipo de denuncias, que al final se van cayendo porque no tiene pues ni pies ni cabeza, ¿no? Perfecto. En esencia, ¿cuál es la razón por la cual la Fiscalía toma esta determinación que también beneficia, señor Evo Morales? Porque no hay delito debido a que no se ha hecho, pues, un acto de traición a la patria, mucho menos se ha atentado a la integridad nacional. Porque el hecho de que te reúnas y desees una... O digamos, el hecho de ser parte de la Runa Sur, en ningún momento puede ser por traición. Ahora, decían que mi persona ha usurpado las funciones de presidente de la República porque yo no tenía esas facultades. Lo cual también es falso, porque en ningún momento yo he dicho ser presidente de la República y quiero que Puno sea parte de la Runa Sur. No, entonces, ya son hechos fácticos que lógicamente ha valorado el Ministerio Público y ha decidido, pues, archivar esta denuncia. Perfecto. ¿Cuándo ha sido usted ha sido notificado de esta decisión? ¿Y cómo toma la determinación fiscal en un contexto que también todavía usted tiene otro proceso todavía por el caso, no? Bueno, considero que este archivamiento de esta denuncia es un precedente para otros casos. Y si bien es cierto, también yo tengo otra denuncia. Por los mismos hechos, pero en este caso cambia, digamos, el delito, ¿no? ¿Por qué delito? Es por organización criminal, ¿no? Y estamos ahí comprendiendo mi persona, el señor, también la de Miserrón, el dirigente de Arequipa, el señor Domínguez, ¿no? Entonces, estamos investigados aún. Se ha declarado compleja esa denuncia. Está en etapas también de investigación preliminar. Y consideramos que con este precedente, ¿no? Esto también debe archivarse. Y también deben archivarse las denuncias que han interpuesto contra los hermanos dirigentes, ¿no? Que actualmente están siendo incluso investigados por crimen organizado, ¿no? La Fiscalía de Arequipa les ha aperturado una denuncia por crimen organizado. Pero este es un precedente para que estas también se puedan archivar porque, reitero, no tiene pies ni cabeza. Usted, digamos, hasta los últimos meses de su gestión, ha sido un hombre cercano a Evo Morales, ¿no? Lo ha condecolado, lo ha, digamos, alcanzado un reconocimiento por los loros que ha hecho en su gobierno. Pero, ¿qué podría decir a esta altura de estos procesos? Que se dieron en un contexto de las protestas, que se dieron en un contexto en el que se cuestionaba por qué Evo Morales tenía que venir acá al Perú. Y durante las huelgas que ha habido contra el gobierno de Inevoluarte, se decía, pues, que había la influencia de Evo Morales. Y que el camino ya lo estaba, ya lo había trabajado para que todo esto suceda, Germán Galejo, con Evo Morales. Sí, por eso justamente nosotros hemos solicitado bajo documento al Congreso de la República para que levante esa medida de prohibición de ingresos al hermano Evo Morales a la región de Puno. ¿Ya ha solicitado o lo va a solicitar? No, ya le hemos solicitado. ¿Cuándo ha solicitado ese? Eso justamente hace, en el mes de agosto, justamente ya le hemos solicitado para que el hermano Evo Morales pueda nuevamente ingresar a la región de Puno sin ningún problema. Esperamos que el Congreso de la República pueda levantar esa medida de prohibición. ¿Qué decir a aquellas voces que sostienen que lo que acá ha habido es aparentemente un trabajo de adoctrinamiento a favor de los intereses de Evo Morales desde Bolivia? ¿Qué responder a esas voces también? Porque la versión desde Lima es que acá hay adoctrinamiento, ¿no? Adoctrinamiento separatista. Por eso digo, estos conesistas en Lima no conocen el contexto y la ignorancia es atrevida, ¿no? Y comenzaron justamente a interponer denuncias de hechos que no tienen esa connotación. Los pueblos originarios pues tenemos derecho a reunirnos, a hablar de política, a hablar de nuestra realidad, a plantear modelos de desarrollo, ¿no? Y la UNASUR es la única asistencia que tiene, de poder plantear nuevos modelos de desarrollo en el país, en los países de Latinoamérica. Entonces, creo que este es un, también, digamos, un momento importante para seguir integrándonos, ¿no? Y que nada ni nadie nos pueda a nosotros disunir, dividirnos y mucho menos tenemos sometidos al actual sistema político. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.